Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Como todos sabéis, hoy Rocío Flores ha hablado en el programa de Ana Rosa y entre otras muchas cosas que ha dicho, bueno, pues podemos destacar este titular que os voy a poner aquí en pantalla. Y bueno, y es que Rocío Flores siente un alejamiento hacia Marta Riesco. Tenemos que destacar de las declaraciones que ha dicho, que bueno, que Antonio David Flores pues en alguna ocasión que otra se ha intentado acercar a ella para, bueno, pues para de alguna manera darle una explicación o algo sobre todo este tema, ¿no? Pero que Rocío Flores contundentemente ha contestado a su padre que no quiere saber nada del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, de momento Rocío Flores sabéis que a quien ve como madre prácticamente es a Olga Moreno, que es con la que se ha pasado un montón de años a su lado y bueno, pues ha podido sentir el cariño y el amor de Olga Moreno el cual, ese amor, le falta de su propia madre, de Rocío Carrasco. Bueno, pues la actitud de Rocío Flores, ¿qué podemos decir, no? Pues que chapó, porque que aparezca de buena primera una mujer en tu vida pues de esta manera y en estas circunstancias, pues la verdad que bueno, es muy fuerte todo lo que está viviendo Rocío Flores. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte y máxima difusión. ¡Gracias!